Con más de 30 años en el mercado y más de 50.000 unidades comercializadas en nuestro país, Navitrans ha demostrado su respaldo a los transportistas colombianos. Y para los que no sabían, desde el año 2017 representa la marca fotón en la línea de camiones pesados. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo fotón EST, una de las líneas estrella de la marca china, que está disponible en tres versiones. Hoy en día la tecnología en el transporte hace mucho que dejó de ser un lujo y para los transportadores y contar con un respaldo que les garantice rendimiento, ahorro y funcionalidad y comodidad es vital para el negocio. Por esto, Navitrans, una empresa con más de tres décadas de experiencia, trae al país el nuevo tractocamión fotón EST. Este tractocamión está disponible en tres versiones. El EST-AMT, que es una unidad automatizada que además de brindar comodidad, aporta un excelente rendimiento en combustible. La segunda opción es el tracto EST-MT, el cual cuenta con una transmisión mecánica. Y la otra opción es el tracto fotón EST-A 4x2, una mini mula que se caracteriza por ser potente y eficiente. Más allá de la garantía y el respaldo, la rentabilidad es un factor determinante, ya que el consumo de combustible es uno de los factores claves en la canasta operativa del transporte. Es por esto que el nuevo tractocamión fotón EST es una referencia que ofrece un excelente consumo de combustible, generando ahorros significativos si se tiene una conducción adecuada. Además, se ve potenciado por el precio muy competitivo de las diferentes versiones, los cuales encontrarán en la descripción del video. Todas estas características se lograron gracias a que fotón configuró un motor ISG, actualmente el más moderno de Cummins en todo el mundo, garantizando el perfecto equilibrio entre potencia y torque. Este motor Cummins de 11.800 centímetros cúbicos, de seis cilindros en línea, ofrece una potencia de 460 caballos a 1.900 revoluciones por minuto. En el caso de la versión tracto mecánica, ofrece 481 caballos y en la mini mula 440 caballos con caja automatizada y el torque es de 2.300 Nm desde las 1.100 revoluciones por minuto. Y un dato importante es que este motor es Euro 5. Este motor de alta eficiencia, de estructura simple y compacta y con un 30% menos de peso, cuenta con inyección de riel común de alta presión, o sea 2.000 bar, y va acoplado a la reconocida transmisión alemana ZF, haciendo que sea altamente eficiente en consumo de combustible. Gracias a la mezcla de la buena calidad de manufactura china, junto al poderoso corazón Cummins, la tecnología americana y la ingeniería alemana con las transmisiones ZF, el Photon EST busca convertirse en el camión más eficiente en Colombia. Además de esto, este tractocamión se fabrica con los mejores proveedores del mundo como Nord y Wapco. Ahora les voy a hablar del interior, porque no hay nada mejor que estar cómodo a la hora de manejar un tractocamión, y más si es un Photon EST, porque al final todo esto también se traduce en rendimiento y desempeño. Por ejemplo, estas nuevas referencias de cabina compacta y piso bajo, más techo bajo con camarote, vienen equipadas con aire acondicionado automático, vidrios y bloqueo eléctricos con control remoto, sillas en símil de cuero, así como las carteras y el volante. Y más allá de los accesorios, la clave es el confort, por eso los tractocamiones EST de Photon cuentan con levantamiento de cabina electrohidráulico, controles de radio en el timón, múltiples espacios de almacenamiento internos y externos, el tablero cuenta con indicadores análogos y digitales de fácil lectura, realmente viene muy bien equipado con la mejor tecnología. Y en cuanto a seguridad, el Photon EST que representa Navitrance en nuestro país, viene equipado con freno de motor Cummins iBrake 2.0, que en combinación con el retardador de la caja ZF, ofrece cinco niveles de frenado auxiliar, haciéndolo más eficiente en los descensos. Además, ofrece los estándares de seguridad en caso de colisión según las normas europeas, como la SE-R29, que garantiza resistencia a la presión de más de 10 toneladas. Y algo muy importante para contarles es que esta línea de camiones Photon EST pasó por varias pruebas en nuestro país con el fin de configurar el camión ideal para nuestro territorio, lo que demuestra el compromiso tanto de la marca como de su representante Navitrance. Recuerden que Navitrance es una empresa que se ha esforzado durante más de 30 años en nuestro país, ofreciendo una presencia masiva con representación en 10 ciudades, con 14 talleres, 22 camiones de servicio, 178 baías de servicio, 28 baías de lubricación, 221 técnicos, 160 colaboradores administrativos y 7 carros talleres. En conclusión, una de las mejores ofertas de atención postventa en Colombia. Y además, Navitrance no solo ofrece esta línea EST de Auman, sino que también tiene un amplio portafolio de vehículos pesados Photon, que van desde los 10.5 toneladas de peso bruto vehicular hasta las 52 toneladas. Por ejemplo, también tienen volquetas, mixers, tractocamiones, unidades 4x2 sencillos, 6x4 doble troques y 8x4 cuatro manos. Una amplia oferta para los transportadores colombianos.